El municipio de Alderetes puso en marcha la PCA, Protección Ciudadana Alderetes. Se trata de una nueva área del gobierno municipal, creada con la finalidad de brindar a los vecinos un servicio de prevención en materia de seguridad. A cargo de la misma está el comisario retirado, José Díaz. Estos efectivos aproximadamente dos meses han tenido una capacitación, referente a materias en derecho penal, derecho procesal, en lo que hace puntualmente el funcionamiento de su tarea dentro del municipio. Esperamos que la instrucción que hemos impartido en estos dos meses sea valedera. Aparte, esto no queda en esta instrucción de dos meses, sino que es un curso progresivo que día a día se va a ir dando instrucción al personal. El trabajo de la PCA engloba varias facetas, tránsito, transporte, defensa civil, higiene, salubridad y medio ambiente. Los integrantes de la PCA estarán divididos en dos turnos de trabajo. Tenemos previsto primeramente dos turnos, desde 6.30 de la mañana hasta abarcar hasta las 23.30. Son horarios que nos preocupan, en razón de que hay mayor cantidad de personas que cumplen tareas a sus respectivos lugares de trabajo o van a los centros educacionales, ya sea de otro de la capital o acá mismo de esta ciudad. En la presentación de la PCA, además de los flamantes miembros de la misma, se mostraron los cuatro autos y las diez motos que dispondrán. Además, cuentan con una base física con oficinas para operaciones de radio y monitoreo de alarmas. Nuestra función es eminentemente preventores, somos empleados municipales, jerarquizados. Nosotros tomamos conocimiento de situaciones o hechos que se producen en la calle y a través de nuestro sistema de comunicación estamos informando inmediatamente a la policía de la provincia a través del 911. El ámbito de actuación y de intervención es amplio, es una ciudad grande. Tenemos el conocimiento que tenemos alrededor de 75.000, 80.000 personas dentro del ejido municipal.